El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pide ayuda urgente al gobierno federal para atender a los migrantes que están llegando a la ciudad en números récord. Adams estima que el costo de darle refugio y cuidado a los migrantes ascenderá a 12 mil millones de dólares en los próximos tres años. Y en este momento Nueva York da albergue a más de 57 mil migrantes, lo que ha obligado a abrir nuevos refugios. Ahora justamente llegaron más autobuses a la ciudad desde la frontera. Carla Mezola tiene el reporte. Con apenas dos días de haber dado a luz al pequeño Elian, Ingrid Pareja dejó el hospital en Queens y atravesó la ciudad en metro y a pie con sus cuatro hijos buscando un refugio para familias. No me asignaron una vivienda estable. El médico solicitó una vivienda estable. Llegó de Ecuador con ocho meses de embarazo y un buen samaritano ahora lo hospeda en su casa temporalmente. No es la ayuda que uno espera, quizás por la magnitud de personas, pero deberían darle cuando son casos así especiales tratar de ayudarnos. La situación de los migrantes en Nueva York parece empeorar cada día. Mientras unos dormían la semana pasada afuera del hotel Roosevelt por la falta de albergues, los autobuses repletos de migrantes siguen llegando. Lo que ha rebasado a la ciudad, dijo el alcalde. Pidió ayuda urgente del gobierno federal con fondos para crear más refugios, para atención médica y comida, que cada noche le está costando, dijo casi 10 millones de dólares. Mientras el estado... Ya ha dirigido mil millones de dólares solo en refugios, dijo la gobernadora. Piden también que se aceleren los permisos de trabajo. Para trabajar y comenzar a pagar impuestos, pues tener una vida normalmente, no vivir solamente del gobierno. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que entregó a la ciudad 140 millones de dólares y que ya ha enviado a un equipo de asistencia. El enorme campamento en Randall's Island de miles de dólares, que levantaron el año pasado y fue cerrado casi de inmediato por los pocos migrantes que llegaron, será de nuevo abierto. La situación ha levantado la queja de decenas de residentes en Queens, que salieron a protestar por un campamento que están adaptando y no quieren que hombres solos vivan allí. Son alrededor de 100 mil personas las que han solicitado asilo desde el año pasado, según cifras de la ciudad. Muchos de estos migrantes llegan hasta esta central de autobuses en Manhattan, directamente desde Texas y Arizona. La crisis por el alto número de recién llegados ha golpeado a otras partes del país como Chicago, Washington y más reciente a Massachusetts, donde declararon estado de emergencia. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.